Son tres gallos, sangre jalisciense, van negocios, son hombres de agallas, les gusta lo que deja dinero, y ellos jamás se asustan de nada. Uno es Carlos, le apuran en los, trabajando se mueve ahí en Utah, en su Cadillac pasa tranquilo, y así Carlos la vida disfruta. Carlos nunca ha conocido el miedo, su señora y su niña se orgulló, además ellas son su amuleto, para hacer un negocio seguro. El otro gallo es mi compa, dime, y sencionele este apelativo, de Cocula nació en este mar, y creció en los Estados Unidos. Allí en Utah andando en el negocio, luego se va y vino pa' Culiacán, como en este y pa' que empezó el campo, lo de campo lo sabe chambear. Juliacán y Jalisco se mueve, pero en lo que le deja dinero, compadre y menalla en las carreras, de caballos, palenques, gallero. Otro gallo es su hermano Javier, me refiero yo a Javier Sención, en estipa y cocula se mueve, trabajando el gallo de Espolón. Su papa es charro y ganadero, dicen mis respetos pa'l viejón, anda allá en los palenques del pueblo, porque los gallos son su pasión. Javier se llama también su padre, y Javier se siente orgulloso, Javier Sención ya lleva en su escorez, y estos son tres gallos del negocio. Ya con esta me voy y me despido, es el Eddie Sención un gallazo, es el dime no conocí el miedo, y aquí tiene ya su corridazo. ¡Oh, ya quedó pa'l viejón!